¿Qué vas a hacer? Pues nada, es mi día, por eso, escúchame, yo voy a hacer todo. ¿Nomás apóyame con algo? ¿Con qué? Prepara la carne, sazónala. Y de una vez parte las salchichas a la mitad, enreda las papas y las cebollas en aluminio. Traje aguacate para que hagas guacamole, pero ponle pico de gallo para que quede con madre. ¿Qué más te iba a decir? ¿Hay salsa? No, pues hazte una, pero que no pique. O bueno que pique, o una que pique, o una que no pique, y una que pique más o menos. Entonces, ¿tú qué chingados vas a hacer? Voy a prender el carbón. Hay vatos que no nacieron para prender carbón.